También tiene por ahí en el bolsillo a un Ditkong, está bastante bien, pero bueno, va a empezar la partida. Empieza este encuentro, tenemos un juego neutral bastante tranquilo, ninguno de los dos empieza tan agresivo, espaciándose, poco a poco se empiezan a juntar. En este momento vemos que, bueno, tiene la ventaja Pine porque ahí vienen los, oh, here we go again, que no, que no, no pudo concretar. Y bueno, ahorita Goldy Face y su Mario. Solo pudo conectar uno. La ventaja que tiene en este matchup o la no tan desventaja que tiene Mario es que es un poco pequeño y tal vez estos nerds no le van a, no le van a impactar de una manera como lo hicieran otros personajes más grandes, ¿no? Entonces, sin embargo, se está comiendo esos Explosive Flames. Sorpresivamente, All Mighty empieza a tomar bastante ventaja de la situación y termina el primer stock de un fair conectándolo cuando Mario iba a regresar a la plataforma. Uno de los ataques que nunca pensarías que matan casi de Palutena porque casi siempre es un backer el que offstage mata, pero ahorita vemos al fair. Pero el fair es como de, ¿qué? Acaba ejecutando a ese pobre Mario, o sea, lo va a tener que mandar a la obra, va a seguir construyendo al Super Mario Maker 2. Y bueno, vuelve, pero ya tiene una ventaja un poco grande. Yo me atrevería a decir que Pine ya tiene una ventaja grande. Además de que él es muy, muy, muy inteligente para explotar estas ventajas, ¿no? Sí. Y poder posiblemente hacer un tristock. No estamos seguros, pero ojalá Goldie Face se ponga las pilas en este momento. Sí, en este momento vemos como Pine empieza a tomar bastante ventaja, espaciando de manera correcta Mario, haciendo esos Spotify. Spotify. No salió, ¿sabes por qué no salió? Porque le pegó la balita de Mario. Le pegó a Palutena justo cuando estaba, uy, se muere. El Spotify termina con el segundo stock de Mario, Pine tomando una ventaja brutal. Goldie Face tiene que ponerse un poco más tranquilo porque estos Explosive Flames le están entrando todos, todos. Y, bueno, no sé si no ve el momento en que sale la chispita del Explosive Frame, pero todos esos Side Beals le están pegando. Entonces, tiene que estar más tranquilo, con la mente más serena, para poder hacer alguna conversión a Pine, que tiene un neutral increíble. Vemos un Goldie Face bastante presionado por consolidar un stock. Vemos como le quita el stock. ¿Será que se viene comeback? ¿Será que le echa ganas? Es posible. No podemos dudar de un Mario porque Mario ya sabes que tiene esos combos de plataformas. Y, bueno, Pokémon Stadium 2 tiene solo dos plataformas, no tiene la superior, pero puede sacar alguna cosa cheesy. En este momento no tiene el downer. Vemos como, se viene un par de combos por parte de Goldie Face, incrementando algo de porcentaje a Palutena. La lleva a 50%, sin embargo, ese 118% es muy peligroso. Backer por parte de Pine, que elimina el stock de Mario. Y este es el juego uno a favor de Pine. Un two stock muy convincente, muy contundente, que demuestra que, bueno, Querétaro ahorita viene bastante duro en cuestión del bracket. O sea, viene bastante fuerte. Y Pine, yo creo que ahorita trae todo el ki puesto, todo el momentum, para posiblemente hacer un 2-0. No sabemos si Goldie Face pueda adaptarse a este momento. Vemos que está reflexionando un poco. ¿Está pensando la estrategia esta? Yo creo que está considerando sacar a Palutena. Posiblemente saque a Palutena. Y, bueno, Goldie Face viene directamente desde Irapuato, con todo el escuadrón de lengüitas, Radio Ovni. Entonces, también esa zona está bastante fuerte a nivel competitivo. Estos matches que están viendo son de alto nivel. Este, yo me atrevería a decir que es un nivel como de Major en este final de temporada. Tenemos por ahí también, este, de la Ciudad de México viene Big Boss, que es de, este... Arifo. Arifo también, con su rey de Dede, bastantes, bastantes buenos ellos dos. Vimos un juego de dobles bastante increíble por parte de esos muchachos de la Ciudad de México. Muy buenos juegos. Yo me quedaba así de que, ¿cómo chingados hicieron eso? Una coordinación impecable. ¿Viste los infinitos que hacían? No, está cabrón, güey. Con el multi. No, si lo veía decía, ¿qué? Sí. Sí, lo estoy viendo. Le tocó sufrirlo a Emil, a todos, incluso al equipo de Klein al final, le tocó. Y bueno, se quedó con Mario Constructor, creo que te hizo caso. Mario Constructor, vas a ver que por agarrar Mario Constructor va a ganar. Ojalá, ojalá, porque Mario Constructor ahorita está de estreno, viene el Mario Maker 2, entonces no nos puede dejar en mal este Mario. Oye, ¿tenemos que jugar Mario Maker 2? Sí, van a ver hasta, yo me imagino que hasta torneos de Mario Maker va a haber. Oh, sí, claro que sí. Va a ser un muy buen juego, tiene... Lo que hemos visto, los highlights de Nintendo han sido cosas impresionantes. Competitivamente va a ser interesante, pero bueno, Pine reacciona inmediatamente al rol y le dice, ¿sabes qué? Regresate a construir, Mario, porque en este momento yo te voy a dar unas alitas y no barbecue. Efectivamente vemos cómo estos muchachos... Bueno, Goldy Face como que va tomando bastante desventaja. Claro, siento que esta está un poco más pareja que la anterior. O sea, al menos los porcentajes están un poquito más equilibrados. Y bueno, pero vemos que Pineda está contrarrestando esta pequeña desventaja, le está haciendo un gigante. O sea, realmente All Mighty Pine está jugando bastante bien, muy bien. Yo podría atreverme a decir que va a quedar en el top 3, si sigue jugando así como está jugando él. Efectivamente, yo creo que Pineda también puede llegar a ganar. Yo confío mucho en Pineda. Claro. Yo le tengo mucha fe. Me ha sorprendido bastante en varios torneos. Y vemos cómo, pues, está teniendo bastante control. Sin embargo, Goldy Face por fin consigue conectarle ese backer, tomando un poquito, equilibrando los stocks. Sin embargo, el porcentaje ya es muy alto. Y bueno... NER por parte de Palutena que consigue el stock. Saca la navaja suiza porque, bueno, ustedes saben que el NER de Palutena sirve para todo. Sirve para combo starter y sirve para provocar mucho daño. Y aparte sirve para ejecutar stocks, como acabamos de ver. Bueno, avienta un Explosive Flame esperando que el dash dance del buen Goldy Face fuera más atrás. Ah, vemos que empieza a agarrarlo. Patada, patada. No, no, concreta. No logra concretar estos combos tan magníficos de Mario. Y ahorita se está tragando un escudo así que parece que es una pizza. Al parecer, le han estado fallando un poco los combos. Continuar los combos, hacer los follow-ups no le están saliendo. Sin embargo, vemos cómo aquí empieza ya a aprovechar las plataformas Mario para poder hacer combos. Sin embargo, no es suficiente. Pineda está tomando una ventaja bastante grande. Y esto puede ser el final de esta partida. Ya hizo el Air Dodge y, bueno, ya no vuelve. Esto es un juego para Pineda. Avanza la ronda 3 de Winners. Y Goldy Face, GG. Y va a estar todavía en el bracket de Losers. Pero, bueno, Almighty Pineda avanza en esta ronda de Winners.